El lujoso regalo que se ha hecho Ronner Figueroa tras su salida de Telemundo Siguen llegando las buenas noticias para Ronner Figueroa. Luego de convertir su salida de Telemundo en un drama, el venezolano ha optado por el camino del optimismo y el agradecimiento. Una posición que le está trayendo una alegría detrás de otra. Primero celebró que superó el millón de seguidores en su cuenta de Facebook. Lo hizo a lo grande y con una fiesta por todo lo alto con sus fans, su gran apoyo en todos los momentos de su vida, los buenos y los menos bonitos. Días después de estar oficialmente fuera del globo vivo, Ronner Figueroa ha retomado otra decisión. Se ha hecho un auto regalo muy especial. A este lujoso presente que ha llegado con la cito rojo y todo, se le ha sumado una reflexión que la vida le ha enseñado nada más y nada menos en esta última semana. En la vida nunca se pierde, se gana o se aprende. En esta nueva etapa de mi vida he ganado lo más valioso que hay en la vida, que es el tiempo. Además, he aprendido que el tiempo mejor invertido es el que dedicas a tu familia y a tus propios emprendimientos en busca de independencia económica. No paren de trabajar por sus sueños y los alcanzarán, escribió junto a este video. Nueva vida, nuevo carro, escribió entusiasmado. Así es, el presentador se decidió a comprar este carro a lo grande de la marca Land Rover para emprender nuevos caminos justo en el momento perfecto. Ronner está volcado en sus labores como empresario, tanto en sus diseños de ropa como en el café 5 gotas, que ya es una sensación. Su labor como comunicador sigue más fuerte que nunca en las redes sociales, donde continúa dando jugoso contenido cada día para la delicia de sus fans. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!